Muy buenas noches para todos, muchas gracias por su asistencia y agradecemos igualmente inmensamente a la doctora Carolina Alfaro por su tiempo y exposición para esta sesión. Bien, les quiero comentar, la doctora Carolina es neuróloga, especialista en Neurología Vascular de la Sociedad Argentina de Neurología, con formación en la Clínica La Sagrada Familia de Buenos Aires. Ella nos va a compartir su experiencia y conocimientos en el área de la Neurología Vascular. Por otra parte, también nos gustaría invitarlos para este 6, 7 y 8 de junio al Congreso de la AMSI, de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, donde va a haber una sesión, un espacio para cuidado neurocrítico, incluyendo cursos pre-congreso para las personas interesadas también en la página web pueden encontrar la información necesaria. Entonces, lo dejamos, por favor, con la doctora Carolina. La conferencia queda grabada igualmente en el sitio web de la ANSI, donde se sube posteriormente. Ahí pueden encontrar el link en el chat. Bueno, muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica. Es un gusto para mí estar compartiendo hoy con ustedes y hablar un poquito sobre los cuidados neurocríticos posterior a la terapia de repercusión aguda. Entonces, iniciamos la charla. Ustedes me dicen si ahí se ve bien. No sin antes me gustaría recabar sobre este concepto. Entendamos lo que es la enfermedad cerebrovascular, siendo la segunda causa de muerte y la tercera causa de discapacidad en el mundo y en Colombia. Sabemos hoy en día que las terapias de repercusión aguda han cambiado el curso natural de la enfermedad, teniendo una evolución en las últimas dos décadas. Desde lo que es la terapia de repercusión aguda con el tratamiento endovenoso, que es el RTPA, en la ventana de las cuatro horas y media desde el inicio de los síntomas, y la ventana extendida hoy en día hasta las 24 horas con la trombectomía mecánica. Por supuesto, con criterios clínicos y de neuroimagen para la selección de estos pacientes, hoy en día estamos ampliando la cantidad de pacientes que se están tratando y le estamos ofreciendo una oportunidad de vida. Pero entonces, ¿qué puntos claves tenemos que tener en cuenta en esta charla? Conocer lo que son las terapias de repercusión, como les mencioné anteriormente, pasando por el tratamiento del edema y la temida conversión hemorrágica, y no desconocer las infecciones comunes que pueden presentar estos pacientes en lo que es la internación y en la inmovilidad que tienen durante la misma. Siendo fundamental el control y el monitoreo estricto de la presión arterial. Siempre, y acá lo voy a mencionar varias veces durante la charla, con objetivos individualizados. Y de esta forma, poder familiarizarnos con las posibles complicaciones que puedan presentar nuestros pacientes durante la internación. Me detengo unos segundos en este diagrama que me parece importante antes de hablar sobre el manejo de la presión arterial. Como pueden observar comúnmente, ¿qué es lo que pasa en el cerebro cuando una arteria se tapa? Bueno, tenemos lo que denominamos coris quémico, que es el área del cerebro en donde el flujo cerebral sanguíneo ha caído tanto que se vuelve una zona totalmente irreversible a las terapias de repercusión. Como pueden ver, por consiguiente, también hay un área de penumbra, que esta área del flujo sanguíneo sí cayó, pero no lo suficiente para ser irreversible. Por ende, es donde vamos a apuntar con los tratamientos que hoy en día les mencioné. Esto, por supuesto, va a depender del tiempo transcurrido desde que se tapó esa arteria y el grado de colaterales que tenga ese paciente, existiendo mecanismos de autorregulación del flujo cerebral, lo que ocurre normalmente, muy legados a la presión arterial. Entonces, una vez que comprendimos esos mecanismos y nuestro paciente ya recibió la terapia de repercusión, no es un dato menor en que entre un 10 a un 30% de esos pacientes van a quedar en estado neurocrítico y ahí es donde interviene nuestro papel fundamental para no solo el éxito de una buena terapia de repercusión, sino también del cuidado posterior a ese paciente. Empezando por el control de la vía aérea, ¿qué nos dicen las guías? Bueno, el soporte de asistencia ventilatoria estaría indicado solo si el paciente lo requiere. Aquí esto, por ejemplo, puede ser un ACV extenso cuando hay compromiso o difunción vulvar. Ahí sí estaría indicada la asistencia ventilatoria y no está indicado el soporte de oxígeno si el paciente tiene una saturación mayor al 94%. Pero, no sé ustedes, yo me pregunto muchas veces ¿cuál sería la presión arterial óptima que tengo que tener en este paciente una vez que entendimos el diagrama que les expliqué recién? Bueno, lo que nos dicen las guías es que deberíamos tratar de mantener una presión arterial menos de 180-105 milímetros de mercurio en las primeras 24 horas desde el inicio de los síntomas y del paciente que recibió terapia de repercusión. Con un monitoreo neurológico estricto y de la presión arterial. ¿Qué nos dicen? Bueno, cada 15 minutos durante las primeras dos horas cada 30 minutos durante las siguientes 6 horas y cada hora durante las siguientes 16 horas completando así las 24 horas de monitoreo intensivo. Y acá viene un concepto en el cual quiero que nos familiaricemos en el día de hoy que es la hipertensión permisiva. Como bien les charlé, ese paciente que tiene un área isquémica y un área de penumbra, en muchas ocasiones cuando no recibió una terapia de repercusión aguda es donde hablamos de hipertensión arterial permisiva que va a tolerar una presión arterial hasta 220-120. Hay otros ejemplos, por ejemplo, un paciente hipertenso crónico sabemos que esa curva va a estar desplazada a la derecha y probablemente ese paciente, si somos muy estrictos con el control de la presión arterial va a aumentar ese core isquémico y no vamos a poder salvar esa penumbra. Esto está en todas las guías. Y acá les dejo este artículo que ya tiene un par de años pero me pareció bastante interesante el Enchanges en el cual estudian a un grupo de pacientes dividiéndolo en dos grupos un grupo en el cual será muy estricto con la presión arterial más o menos valores de sistólica entre 100 y 130 milímetros de mercurio y al otro grupo entre 140 y 180 milímetros de mercurio. Y lo que vieron en el seguimiento de estos pacientes es que a los cuales tenían presión arterial más elevada entre estos rangos tenían mejor outcome final y esto no aumentaba la mortalidad ni el riesgo de sangrado. Es ahí donde viene el dato de los 180 milímetros de mercurio como presión arterial conjetivo que deberíamos tener después de una terapia de repercusión. Con la salvedad, que este es un estudio chino y la mayoría de causas de ACV en esta población es una estenosis intracraniana donde nuevamente es un paciente que probablemente está acostumbrado a presiones arteriales más elevadas y ya venían con valores arteriales en rango de hipertensión. Pero me parece interesante mencionarlo porque de ahí es uno de los estudios más grandes que evaluaron cuáles serían los rangos de presión arterial que deberíamos tener en nuestros pacientes posterior a una terapia de repercusión. Pero con esto no quiero decir que el control de la presión arterial es sólo posterior a la terapia de repercusión. Al contrario, empieza desde la indicación de la terapia de repercusión como podemos observar teniendo dos posibles escenarios y nos los hemos enfrentado todos los que hemos tratado pacientes con evento neurológico agudo. Una en donde el paciente tiene controles arteriales elevados por lo cual requerimos la indicación de drogas endovenosas y que posterior al monitoreo persisten hipertensos por lo cual es un paciente que muchas veces no va a poder recibir la terapia de repercusión. En el caso contrario o una presión arterial ideal para iniciar la terapia de repercusión ese paciente, perfecto, va a ser candidato a iniciar la medicación. Pero puede pasar que durante la infusión el paciente se ponga hipertenso nuevamente. Entonces vamos a necesitar la medicación endovenosa o muchas veces requerir las medicaciones con infusión continua. ¿Y qué pasa cuando el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos? ¿Qué otro tipo de manejo tendríamos que tener aparte de la presión arterial? Bueno, por supuesto el manejo de la temperatura. Hoy en día ¿qué nos dicen las guías? Que la hipertermia sostenida sobre todo en las primeras 24 a 72 horas desde el inicio de los síntomas va a llevar a peor el resultado funcional de estos pacientes. De igual forma lo que en un momento se creía que la hipotermia iba a favorecer hoy en día se sabe que esto es un resultado incierto. Lo que vamos a apuntar es llevar a ese paciente y controlarlo siempre a una normotermia. ¿Qué otro parámetro también tenemos que tener en cuenta? El manejo de la glucemia teniendo en cuenta que tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia va a llevar a resultados desfavorables en el periodo agudo de nuestro paciente tratando de controlar entre 140 y 180 miligramos de silit. Y esto también está en las guías. Otra salvedad es que la indicación de sueros glucosados no está recomendada al no ser que el paciente ingrese con una hipoglucemia teniendo en cuenta que las hipoglucemias es uno de los stroke mimics más frecuentes que presentamos. Así que eso también es importante mencionar. Acá les dejo este protocolo que me parece bastante interesante. Se utiliza a nivel mundial en la mayoría de unidades de ACV y en las unidades de cuidados críticos. Correspondiendo a un equipo multidisciplinario que va a estar pendiente de los pacientes por ejemplo los enfermeros que son los que están al día a día en la cama de nuestros pacientes en donde nos aconsejan que el control de la temperatura mínimo debe estar menos de 37,5 grados centígrados y se debe medir al menos cada cuatro horas durante las primeras 72 horas. De igual forma la glucemia al menos cuatro tomas diarias durante estas primeras 72 horas con las correcciones de insulina que todos conocemos. Y también nos menciona el control de la difagia y esto es muy importante porque muchas veces lo postergamos y lo que nos indican las guías es que debería estar dentro de las 24 horas del que el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos por si llega a tener requerimiento de sonda nasogástrica. Bueno y acá les dejo un hermoso atardecer de la ciudad que me encuentro que es Popayán pensando en que si estas eran solo las complicaciones o solo los cuidados que tenía que tener de mi paciente pero no lamentablemente no y muchas veces hemos estado en el papel de esta médica en donde decimos hemos hecho todos los controles correspondientes y de igual forma nuestro paciente presenta una complicación. Entonces la idea de hoy es charlar cuáles son las principales complicaciones ver cuáles son los factores de riesgo y estar pendientes para ofrecerle un mejor tratamiento a nuestro paciente. Una de ellas es la temida transformación hemorrágica teniendo en cuenta que inmediatamente que se inicia la terapia de repercusión del paciente y si este tiene un empeoramiento de más de cuatro puntos del NIH es una indicación inmediata para suspender la terapia de repercusión y realizar una imagen inmediata. Si el paciente no presenta transformación hemorrágica se puede continuar la terapia de repercusión y por supuesto la indicación de la neuroimagen control es a las 24 horas de que se realizó la terapia de repercusión teniendo en cuenta la salvedad de que cualquier empeoramiento al examen físico neurológico o cefalea súbita o vómitos tenemos que realizar la imagen antes de las 24 horas. Pero ¿existen factores de riesgo? Sí, por supuesto existen factores de riesgo para que nuestro paciente presente una transformación hemorrágica ¿cuáles de ellos? Bueno, la edad principalmente el manejo de la presión arterial persistente o preexistente lo mismo que veníamos hablando si ya desde el inicio o de la indicación de terapia de repercusión es un paciente que no ha tenido buenos controles de presión arterial pero ojo porque probablemente sea un paciente que pueda tener una transformación hemorrágica. La hipercaptación de cambios de la base esto también hay que tener mucho cuidado cuando se realiza una tomografía por ejemplo posterior a una terapia de repercusión endovascular el grado de colateral es deficiente o por ejemplo un aspecto bajo estos pacientes también van a estar propensos familiarizarnos con las imágenes por ejemplo una angiografía digital en donde vamos a ver un blush ganglio basal que es una extravasación de sangre en pequeñas arterias que eso puede ser frecuente y el flujo lento en el territorio de la arteria cerebral media. Acá les dejo esta imagen que es un estudio me parece muy interesante también que realizaron comparando dos tipos de pacientes el paciente A y el paciente B donde tenemos una imagen de cerebro en la cual podemos observar que tuvo extravasación de transformación hemorrágica y acá en la gráfica nos compara la presión arterial con el tiempo las primeras 12 horas posteriores a la repercusión y como podemos observar este paciente tuvo picos o fluctuaciones de la presión arterial dentro de las 12 horas teniendo una hiperpercusión lo cual favoreció a la transformación hemorrágica y a un outcome desfavorable para este paciente el paciente B como podemos observar el área de infarto sin transformación hemorrágica y cuando vamos a la gráfica de presión arterial con hora vemos que es un paciente que tuvo cifras tensionales muchísimo más estables pudiendo inferir que el control como les mencionaba anteriormente de la presión arterial monitoreo estricto en las primeras 24 horas puede contribuir perfectamente al mal manejo de la presión arterial por ende a la transformación hemorrágica pero también nos pasa comúnmente hablamos de transformación hemorrágica cuánto es es mucho es poco en el seguimiento este paciente empeoró no empeoró cómo hacemos para cuantificarlo bueno por suerte existen escalas una de ellas la más utilizada la de ECA en la cual divide en cuatro estadios o cuatro etapas siendo la etapa 1 un pequeño petequeado en la zona de infarto la etapa 2 un petequeado pero ya confluente de igual forma no sobrepasa el área de infarto y las otras dos ya nos hablan de la aparición de un hematoma un hematoma en la tercera en la cual no sobrepasa mayor al 30% del área de isquemia y la última donde el hematoma es mayor al 30% del área de isquemia pero que se vio que en el seguimiento de estos pacientes por ahí se quedaba un poco corta porque había aparición de otros tipos de sangrado entonces esta escala que es un poquito más nueva que es la escala de Heidenberg nos agrega cuatro opciones más en esta podemos observar que hay hematoma remoto a la zona de infarto en la otra podemos observar que hay hemorragia intraventricular en esta tenemos hemorragia psoranoidea que esto puede pasar muchas veces posterior a la angiografía digital y a la terapia de repercusión aguda y la última agrega la aparición de una hemorragia subdural entonces es un poquito más completa podemos utilizar las dos el que se sienta más cómodo con la salvedad que si tenemos alguna presentación clínica en este caso tendríamos que usar la de Heinderman acá les dejo esto está en todas las guías en todos los papers simplemente para detenerme un poco de que existen fármacos que son reversores o que se pueden utilizar si la transformación hemorrágica es sintomática aguda por ejemplo durante la infusión del tratamiento de repercusión endovenosa con el RTPA o por ejemplo si el paciente viene con algún anticoagulante ya sea inhibidor de la vitamina K o hoy en día bueno pues no todos los centros pero se cuenta con los reversores de los nuevos anticoagulantes y el famoso ácido tranexámico como por ejemplo cuando son sangrados masivos ¿cuál es solo la transformación? no también tenemos otra de las complicaciones que es el edema cerebral y acá me gustaría como dejarlo para que nos se nos saca fácil a todos que es como a mí me funciona que es un periodo de máxima vigilancia en el cual ese paciente desde que ingresa y realizamos por ejemplo una neuroimagen en este caso una resonancia de cerebro cuando vemos esta área en la secuencia de difusión corresponde a la aparición de un edema citotóxico que generalmente sea en menos de la hora desde el inicio de los síntomas a veces puede aparecer incluso a los 15 minutos a él se le suma el edema vasogénico que aparece generalmente después de las 4.5 horas que lo podemos observar muy bien en la secuencia T2 y en la secuencia FLER ambos teniendo un pico máximo entre el día 2 y 5 aproximadamente y a esto voy que este paciente va a requerir por supuesto un monitoreo neurológico estricto durante ese periodo recordando acá que los esteroides no estarían indicados para el edema cerebral de un ACV pero entendiendo esto todos los pacientes tienen edema pero no todos los pacientes tienen un edema maligno que es el que a nosotros nos preocupa y acá les dejo este ejemplo que me parece bastante gráfico que es con lo que nos enfrentamos el día a día por ejemplo con la tomografía en la primera hora del inicio de los síntomas donde muchas veces cuesta mucho ver el edema citotóxico y por eso la resonancia es mucho más sensible en esos casos sumado al tiempo vemos como va apareciendo el edema vasogénico y conforme evolucionó el tiempo y se transformó en un edema maligno vemos como hay compresión de estructuras y de aviación de la línea media y esto es lo que nosotros tememos que pase con nuestro paciente pero podemos tener en cuenta y esto me parece muy importante hacer hincapié de factores de riesgo existen factores de riesgo clínicos y factores de riesgo radiológicos dentro de lo que es la clínica que tenemos que tener en cuenta por ejemplo la edad temprana de aparición de un ACV y esto ¿por qué? porque bueno podremos interpretar que el grado de reserva funcional o sea el grado de atropia es menor en un paciente joven por consecuente si el cerebro sufre aumento de la presión hay menor espacio para crecer el valor del NIH NIH moderados o severos tienen muchísimo más riesgo y acá las guías nos dicen por ejemplo tener un puntaje mayor a 20 en el hemisferio dominante y mayor a 15 en el hemisferio no dominante y nuevamente aparece acá la que nos da el dolor de cabeza la presión arterial el mal manejo de la presión arterial nuevamente no solo juega un papel crucial en la transformación hemorrágica sino también en la aparición de un edema maligno y factores de riesgo radiológico bueno si tenemos a la mano la neuroimagen y detectamos que hay desviación de la línea media en las primeras horas aproximadamente mayor a 5 milímetros una hipodensidad mayor a 2 tercios de la arteria cerebral media el paciente que traía pocas colaterales que encima hay transformación hemorrágica que hay múltiples territorios vasculares porque probablemente si es una etiología cardioembólica es bastante frecuente que lo vemos y algo que es muy sensible y muy específico que se utiliza si tenemos a mano la resonancia es el medir el volumen por la difusión en menos de 6 horas de 82 mililitros y dentro de las 14 horas mayor a 145 mililitros esto es bastante práctico y muy útil para predecir un factor de riesgo de la conversión en un edema maligno acá les dejo esta tablita me parece bastante práctica porque podemos contabilizar también el edema y una vez que queremos interpretar mejor las imágenes sabiendo que el edema lo podemos clasificar en 3 grados siendo el grado A menor a un tercio del hemisferio el B mayor a un tercio del hemisferio pero no hay desviación de la línea media y el grado C es mayor a un tercio del hemisferio pero sí hay desviación de la línea media y hasta acá les charlé todos factores de riesgo o cosas que pueden empeorar el outcome de nuestro paciente o la aparición o favorecer la aparición de complicaciones pero acá tenemos un estudio bastante interesante en el cual estudiaron pacientes que iban a terapias de recanalización exitosa tanto sea endovenosa como trombectomía mecánica y lo que vieron en estos pacientes que tenían dicha recanalización es que tenían menor grado de padecer edema o edema maligno entonces acá tenemos un factor protector se los muestro acá en donde ven que los pacientes que presentaban edema moderado o severo y no habían recibido una recanalización tenían mayor porcentaje de edema maligno o edema moderado o severo con un un valor de P estadísticamente significativo y vamos a la escala de ranking la escala de funcionabilidad del paciente una vez que tiene un evento neurovascular como pueden observar en los pacientes no recanalizados el ranking 5 y la la parte de muerte de estos pacientes la mortalidad es muchísimo mayor en los no recanalizados pero ok ya entendimos esto podemos ofrecerles un tratamiento si podemos empezando desde la cabecera de la cama generalmente lo que nos aconsejan es aproximadamente a 30 grados en algunos pues esto lo manejan ustedes obviamente muchísimo más que yo pero utilizan la hiperventilación la terapia farmacológica con el manitol y las soluciones hipertónicas esto con una sola salvedad que me parece importante recabar que la terapia farmacológica no tiene que retardar si el paciente tiene indicación a cranectomía descompresiva al contrario tiene que ser una terapia puente si por ejemplo neurocirugía no está de forma inmediata y tenemos que esperarlo pero eso no quiere decir que al paciente solo se le va a ofrecer tratamiento farmacológico y por esto postergar si tiene criterio de cranectomía descompresiva otra de las opciones terapéuticas puede ser el drenaje ventricular externo para monitoreo de la presión intracraniana pero lo que vemos hoy en día es que no es tan común la mayoría de pacientes pues no lo presentan y no sabemos muy bien cómo controlar si tiene un aumento de la presión intracraniana o no y acá les aconsejo algo muy simple el monitoreo pupilar ver si hay asimetría de la pupila y algo que comúnmente se puede hacer en la cabecera de la cama que es el doppler transcraniano recordando muchas veces que incluso pacientes que tienen monitoreo de la presión intracraniana presentan valores normales y clínicamente y radiológicamente ya tienen signos de herniación entonces a veces no es un parámetro fiable por decir que tengo el monitoreo intracraniano de la presión por eso les recomiendo estas dos opciones esto también están en las guías y eso no quiere decir que el paciente también no se le puede ofrecer el tratamiento quirúrgico que es la craniectomía descompresiva se han hecho muchísimos trials para ver cuál sería el mejor resultado de estos pacientes la mayoría de ellos concluyendo que si se realiza dentro de las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas el resultado va a ser favorable con respecto a la sobrevida aumentaron la sobrevida de los pacientes no así el ranking generalmente quedan con un ranking moderado o severo y esto es importante a la hora cuando vamos a charlar con la familia y se le va a explicar que el paciente se puede realizar una craniectomía descompresiva volviendo acá a los factores de riesgo de un edema maligno para tenerlos en cuenta también probablemente es un paciente que va a ser candidato a una craniectomía descompresiva y siempre vigilar el deterioro del nivel de conciencia por lo cual obviamente recomiendo hacer todo el tiempo las cadenas esto obviamente se puede realizar craniectomía tanto supratentorial como infratentorial de acuerdo a la ubicación del infarto pero no dejemos de lado que esto es un equipo multidisciplinario con el médico intensivista el médico internista y el neurocirujano que esté de guardia en ese momento teniendo resultados obviamente favorables factores que van a depender de la edad y de la técnica quirúrgica y sus posibles complicaciones posteriores acá les dejo el ejemplo de una craniectomía supratentorial en la cual pueden observar el edema maligno o el común temido infarto maligno y posterior a la craniectomía vemos como mejoró la desviación de la línea media y la compresión de las estructuras también en esta imagen pueden observar que el paciente posterior a la craniectomía infratentorial se observa el cuarto ventrículo y las cisternas prebulbares donde en la primera no se observaban ahora bien las temidas convulsiones y esto es algo muy frecuente que pasa no nos olvidemos que la incidencia de epilepsia post stroke es aproximadamente entre un 6% y esto aumenta en el ACV hemorrágico y acá me quiero detener para dos conceptos que me parecen muy importantes el cual es la crisis sintomática aguda que es la crisis que ocurre dentro de los primeros 7 días del evento neurovascular y la crisis sintomática remota en la cual ocurre la convulsión posterior a los 7 días desde el inicio del evento neurovascular teniendo en cuenta que la liga internacional contra la epilepsia hoy en día nos dice que si un paciente tiene una crisis sintomática remota o sea posterior a los 7 días del ACV no provocada ya la podemos catalogar como una epilepsia estructural en la cual sabemos que tiene mayor a un 60% de probabilidades de tener una epilepsia o una crisis en los próximos 10 años factores de riesgo los hay por supuesto la afectación cortical el NIH moderado severo la etiología de gran vaso o cardioembólica la edad temprana de aparición y obviamente pues infartos extensos con desviación de línea media y que requirieron en ese momento craniotomía acá les dejo este ejemplo donde podemos ver un infarto extenso con compromiso de la corteza y en el hemisferio izquierdo un infarto que no es extenso pensaríamos que no tiene riesgo pero sí porque está afectando la corteza entonces los dos ejemplos pueden ser perfectamente predictores a que nuestro paciente tenga o una crisis sintomática aguda o posteriormente tenga una epilepsia estructural la transformación hemorrágica muy importante y un factor de riesgo siempre a tomar en cuenta acá lo vemos en la secuencia de susceptibilidad y obviamente siempre pensar en que nuestro paciente tiene comorbilidades previas que pueden sumarse les dejo esta aplicación que me parece bastante práctica es de acceso gratuito están para todos los tipos de celulares y les dejo el ejemplo de qué es lo que mide y es un factor muy importante que podemos tener en cuenta y de forma rápida para medir el riesgo de epilepsia que puede tener nuestro paciente midiendo nuevamente la severidad del ACV que acá yo le puse mayor a 11 puntos que es el paciente que me inventé que tenga afectación de gran vaso le puse que sí si la crisis es sintomática aguda ven que es menos de los 7 días desde el stroke y si es corta o sea logra frenar o si es un estatus epiléptico si la afectación es cortical le puse que sí y si es en territorio de la arteria cerebral media le puse que sí y acá nos brinda los resultados y esto es muy importante porque ya estamos hablando con números en donde nos dice que nuestro paciente tiene el riesgo de desarrollar una epilepsia post stroke aproximadamente de un 37% y acá que los chances de tener una nueva crisis en el próximo año es aproximadamente de un 22% entonces esto también porque muchos pacientes nos dicen ¿y cuándo puedo empezar a conducir? entonces acá les podemos hablar con porcentajes del riesgo que tienen acá se las dejo donde va midiendo esta era la escala vieja y ahora ya se le agregó el estatus epiléptico para mayor sensibilidad predictora de la epilepsia post stroke ¿qué nos dicen las guías? y esto es muy importante pese a lo que les charlé no se recomienda el uso profiláctico de anticomiciales eso también hay que tenerlo en cuenta al no ser que aparezca la crisis y no haya frenado con la primera línea otra complicación sumamente frecuente la trombosis venosa profunda y muchas veces si no la buscamos no la encontramos porque no se hace en evidencia clínica sabemos que el pico máximo aproximadamente ronda entre la primera semana de internación y tiene la principal complicación que es la embolia pulmonar siendo esta una de las principales causas de muerte en nuestros pacientes internados en las unidades de cuidado intensivo recordando que la comprensión neumática intermitente y el uso de farina fraccionada y de bajo peso molecular estarían indicadas lo antes posible en estos pacientes y también nuevamente equipo multidisciplinario solicitar al equipo de fisiatría kinesiología o rehabilitación de acuerdo en el país en que estemos lo más pronto posible generalmente lo que nos dicen las guías es que si el paciente no recibió terapia de repercusión se podría estar iniciando en las primeras 12 horas desde el inicio de los síntomas y si el paciente recibió terapia de repercusión por lo menos deberíamos esperar las primeras 24 horas esto obviamente siempre individualizar valorar el contexto clínico y hemodinámico del paciente no quiero terminar la charla antes de mencionar dos cositas de la anticoagulación porque esto es algo me parece muy frecuente en el monitoreo de nuestro paciente en que pueden presentarse varios escenarios o que la causa del ACV sea una FA preexistente o que el paciente tenga una válvula protésica o que en el monitoreo del paciente estricto encontremos una FA de nuevo o encontremos cuando estamos buscando la etiología un trombo intracavitario y que hacemos tenemos que anticoagular a ese paciente para prevenir la recurrencia y si entonces que nos dicen las guías y esto me parece bastante práctico y es uno de los estudios que hoy en día me parece que ha cambiado bastante el curso de la terapia aguda porque primero nos decían entre los 4 y los 14 días y este estudio lo que sí nos aclara es que debemos realizar una neuroimagen control y descartar que ese paciente no tenga transformación hemorrágica y en estos casos tenemos que actuar lo más rápido posible para anticoagular a nuestros pacientes podemos utilizar esta práctica tabla que es aproximadamente 1, 2, 3, 4 de acuerdo a la gravedad que presenta en ese momento nuestro paciente al momento del examen físico clasificándolo en un evento neurovascular transitorio al siguiente día en un stroke moderado perdón leve al segundo día en un stroke moderado al tercer día y en un stroke severo a los 4 días entonces me parece bastante práctico para utilizarlo en el día a día sobre todo nuevamente repito en los pacientes que requieren anticoagulación inmediata el uso de la aspirina como bien sabemos si la indicación es inmediata porque el paciente no recibió terapia de repercusión y hablamos de varios estudios por ejemplo que sea un stroke minor o un IT de alto grado se podría iniciar inmediatamente si el paciente recibió terapia de repercusión aguda una vez que se recuerden se tuvo que realizar la neuroimagen control ahí podríamos iniciar el tratamiento antiplaquetario y nuevamente puntos de atención hago hincapié en la rehabilitación temprana de nuestros pacientes esto va a inferir muchísimo en el outcome final del mismo la evaluación de la deglución acordémonos que si es necesario la colocación de una sonda temprana para evitar la desnutrición de nuestro paciente el monitoreo estricto cardiológico para la pesquisa por ejemplo de una FA y no nos olvidemos que este paciente muchas veces puede estar propenso a la depresión está quedando con una discapacidad de un día para otro de un momento agudo así que implementemos las escalas de detección para depresión y esto yo creo que es lo más importante de la charla que nos tomemos siempre unos minutos para charlar con nuestro paciente para educarlo para proporcionarle la información correspondiente sobre lo que es la patología dándole consejos y eso es estos consejos que también puedan modificar hacer un cambio en los estilos de vida de ese paciente sin dejar de lado de escucharlos y saber el impacto que esta enfermedad está generando en su vida entonces me parece como algo bastante para reflexionar y yo creo que deberíamos aplicarlo todos y acá lo dejo mi perrito muy enojado porque no estoy jugando con él y no entendió nada pero espero que haberles aclarado un par de dudas así que bueno muchas gracias bueno muchísimas muchísimas gracias doctora excelente conferencia con los creo que con los puntos más relevantes para para nosotros en las unidades de cuidado crítico especialmente en los pacientes post trombolisis y quisiera pues ya para discutir algunas algunas dudas o puntos que me han transmitido sé que usted ha tenido la oportunidad de practicar en varios países en latinoamérica por ejemplo acá en Colombia no tenemos calcio antagonistas parenterales es decir clevidipino nicardipina que alternativas o que otras opciones ha visto usted en la región que se usen en estos escenarios para controlar la presión arterial en primera instancia generalmente se utilizan bolos de la betalol no sé la experiencia que tienen ustedes por ahí en el acceso generalmente se utilizan hasta dos bolos de la betalol y si el paciente no logra controlar la presión arterial una de las opciones es el nitroposeato de sodio en infusión ese también se puede utilizar pero sí esas drogas están en todas las guías y muchas veces en el día a día o en la realidad que nos enfrentamos no se encuentran en las instituciones ok otra pregunta doctora con respecto al inicio de antihipertensivos orales sabemos que no queremos de pronto evitar la que queremos evitar la hipotensión para proteger el tejido la penumbra en qué momento consideraría prudente comenzar el ajuste de antihipertensivos orales en estos pacientes muy buena pregunta lo que nos aconsejan las guías es que por lo menos en las primeras 24 horas que requerimos un monitoreo estricto por eso la indicación de drogas titulables en donde generalmente tenemos mayor control de la presión arterial si el paciente ya es hipertenso crónico y tenía medicación de base podríamos ir reiniciando a veces por ejemplo lo que nos aconsejan es mitad de dosis de la que tomaba habitualmente a las 24 horas posterior al inicio de los síntomas entonces con esto vuelvo a hacer hincapié que las primeras 24 horas tratemos de suspender su medicación preexistente y utilizar drogas titulables para un mejor control de la presión bueno muchas gracias otra duda que me transmiten respecto a la tromboprofilaxis en el ACV también lo considero AIT o solamente en un ACV eventualmente documentado instaurado perdón doctor se me trabó no sé si no pude escuchar bien si es que hubo una interrupción el profilaxis antitrombótica también también en AIT o solamente en el ACV documentado instaurado cuando el requerimiento de la internación de un AIT es que sea de alto grado lo que generalmente hacemos es que ese paciente por lo menos esté monitorizado las 24 horas si ese paciente no presentó síntomas y la neuroimagen que en este caso sería una resonancia de cerebro no hay síntomas y podemos finalizarmente catalogarlo como un AIT en 24 horas perfectamente podría estar tiéndose a su casa entonces ahí no veo indicación de colocar profilaxis en el caso de un ACV sí lo antes posible la indicación lo que nos dice es que posterior a la terapia de repercusión a las 24 horas deberíamos hacer una imagen control si esta imagen control no hay transformación hemorrágica podemos considerar si tiene la indicación del inicio de la aspirina y perfectamente la tromboprofilaxis sobre todo en los pacientes que tienen NIH que están muy secuelados con una plejía por ejemplo brachio crural y en estos pacientes nuevamente pese a la profilaxis recordar la rehabilitación temprana es muy importante pero sí se podría iniciar después de las 24 horas si no hay transformación hemorrágica muchas gracias en cuanto a las en cuanto en el paciente en que se se documenta algún evento convulsivo que requiere terapia ¿hay algún medicamento en particular de preferencia en este escenario? Muy buena pregunta doctor mira que es algo bastante controvertido y que en los últimos tiempos se han estudiado varios mecanismos farmacológicos para ver cuál sería el indicado yo les digo en mi experiencia y en lo que he leído en las últimas actualizaciones y lo que es la guía cuando el paciente ya requirió soporte ventilatorio y sabemos que probablemente esté acompañado de midazolam lo que nos dicen es que tratemos de evitar por ejemplo lo que en el contexto de un paciente que tiene múltiples comorbilidades los inductores enzimáticos por ejemplo la fenitoína la carbamazepina recordando que esta medicación muchas veces interfiere con la anticoagulación no se olviden que la fenitoína y la carbamazepina no estarían indicadas por ejemplo con los nuevos anticoagulantes entonces eso también hay que tenerlo en cuenta se han hecho muchos estudios y hoy en día dentro de la preferencia o lo que ha resultado ser mejor es por ejemplo el levetiracetam o la lacosamida por ejemplo en crisis focales ¿por qué? porque son menos tienen menores interacciones farmacológicas otro medicamento que está en estudio es el bribaracetam también por lo mismo sobre todo en pacientes que tienen múltiples convorbilidades o tienen afectación hepática con la fenitoína entonces la tercera generación de medicamentos parecería ser la más prometedora en los pacientes que han tenido una crisis y por consecuente un estatus epiléptico muchas gracias en cuanto a la nectomía de compresiva usualmente siempre hay siempre hay cierta cierta controversia pues por el grado hay que que me está cortando no sé si soy yo si no se está cortando momento de realizar usted utiliza perdón si me están si se nos cortó doctora si nos puede repetir por favor gracias ah ya no bueno no me inicia el video pero creo que me escuchan cierto en cuanto a la carácter parámetros de pronto qué parámetros o qué trigger utiliza utiliza con más frecuencia para llevar el paciente a cirugía muchas veces el paciente ingresa a la unidad para vigilancia por el riesgo pero existe la duda bueno será que lo llevamos de manera temprana con el paciente está todavía bien o en qué momento alertaríamos al grupo quirúrgico para el procedimiento recordar los factores tanto clínicos como radiológicos si este paciente tiene un deterioro del nivel de conciencia si es un paciente joven recordemos que los estudios hoy en día están hechos con pacientes menor a 60 años ¿por qué? porque pese a que la cránectomía descompresiva ha demostrado mejora en la sobrevida o sea ha demostrado sobrevida en los pacientes que se someten a cránectomía descompresiva no así en el ranking funcional o sea que generalmente quedan con ranking moderados a severos entonces a esto voy que si es un paciente que deterioró el examen físico neurológico desde el ingreso que realizamos una imagen y como les mencioné hay desviación de la línea media son un compromiso mayor a dos tercios de la arteria cerebral media o alante con pocas colaterales yo creo que no hay que esperarlo es un paciente que dentro de las 48 horas desde el inicio de los síntomas son los mejores resultados funcionales que vemos a esto no quiere decir que es un paciente que también tiene una familia y muchas veces olvidamos preguntarle a ellos si este paciente dejó dicho que quería someterse a una cránectomía dejó dicho que quería quedar con ese resultado funcional y de no ser así explicarle al paciente lo que esto conlleva porque muchas veces se malinterpreta que el paciente va a una cránectomía descompresiva y eso lo va a salvar o va a salir caminando entonces acá me hincapié de explicarle bien a la familia y obviamente pues es un equipo multidisciplinario muchas veces nosotros como clínicos presentamos al paciente explicamos que tuvo un deterioro neurológico ponemos en evidencia las imágenes pero esta decisión muchas veces pasa por el servicio de neurocirugía pero por ahí esas serían las pautas que yo tendría y la explicación al paciente de la familia muchas gracias y para finalizar una pregunta también interesante que veo acá en qué indicación considera para el uso de hipertensión inducida en las primeras horas del ACV para mantener presiones arteriales elevadas y durante cuánto tiempo considera ese aumento de la presión arterial Muy buena pregunta y era el concepto que me gusta que me hayan preguntado esto de hipertensión permisiva ni hablar del paciente que no recibió terapia de recanalización en ese paciente que no recibió la terapia de repercusión aguda sea endovenosa o endovascular podemos tolerar la hipertensión sostenida hasta 220-120 recabando y esto incluso a veces se ha demostrado que hasta 48 horas podemos mantener esa hipertensión sostenida siempre con tolerancia del paciente este es un buen ejemplo otro que me gustaría mencionar por ejemplo es un paciente hipertenso crónico es un paciente que está acostumbrado a cifras tensionales más elevadas probablemente este paciente si somos muy estrictos con el manejo de la presión arterial vamos a aumentar lo que hablábamos del corisquémico otro ejemplo que se me ocurre en este momento son los pacientes con estenosis intracraniana como han demostrado los estudios hoy en día las estenosis intracraniana primero se tratan con mejor tratamiento médico y no así con por ejemplo una terapia de repercusión endovascular con lo que es la colocación en el intestino entonces en este tipo de pacientes en los cuales estamos haciendo el mejor tratamiento médico se ven totalmente beneficiados de una presión arterial mucho más elevada nuevamente con los rasgos que estamos hablando no más de 120 220-120 ¿por qué? porque esa área del cerebro que está en penumbra o está sufriendo porque esa arteria está probablemente con una obstrucción moderada o severa se vería beneficiado de cifras tensionales más permisivas para mantener esa penumbra y que no se nos convierta en un corisquémico me parecen dos ejemplos bastante prácticos nuevamente el paciente hipertenso crónico o el paciente que tiene una estenosis intracraniana que no recibió terapia de repercusión aguda doctora ¿y en qué caso de pronto o usted con qué frecuencia usa vasopresores es decir norepinefrina de pronto para tener presión más alta de la del paciente sin necesidad de que el paciente esté hipotenso generalmente pues no me ha pasado no es lo más frecuente que el ACV curse con hipotensión generalmente el uso de vasopresores pues por ahí lo usamos en la HCA no en el ACV isquémico pero no es necesario generalmente a veces con con hidratación es suficiente no he tenido que utilizar la norepinefrina ok muchas gracias creo que eso creo que esas sean las preguntas que teníamos igualmente doctora de nuevo muchísimas gracias por su tiempo por su excelente conferencia estaremos atentos para desde la AMSI para servirle en lo que en lo que pueda en lo que podamos y los invitamos nuevamente al evento de la AMSI el próximo 6, 7 y 8 de junio en la ciudad de Pereira muchísimas gracias a todos los que participaron y bueno acá nos vamos a estar viendo estoy en Popayán así que cualquier cosa que necesiten a su servicio mucho gusto que necesiten no 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 lo Gracias por ver el video.